Porque nos llama poderosamente la atención, este señor que fue vicepresidente de la república durante un tiempecito viene haciendo una serie de videos como para llamar la atención pero a veces usted tiene como que ponerse y aterrizar a la realidad porque luego lo que hace es que esa figura que usted se ha ganado en base al trabajo, en base al esfuerzo por muchos años, va a caer al suelo porque la gente lo que va a pensar, pero vean que ahí este payaso o sea, eso es lo que la gente va a pensar, su actitud, no sé si es que tiene algún problema mental, no sé pero su actitud deja mucho que decir y está tirando por el suelo prácticamente el historial familiar con este tipo de cosas. Vamos a ver el video que está circulando desde ayer que lo puso a circular Jaime David Fernández Mirabal para que ustedes vean a lo que yo me refiero El presidente habla de eso, pero la gente quiere queso, queso, queso Sigue hablando de falta del peso, el peso para comprar el queso, queso La gente quiere queso, queso Mire señor presidente, no hable de eso En Santiago no estamos para eso La gente quiere queso, queso, queso Miren, ese es, o sea, a la familia, yo creo que la familia debe salir y debe explicar si hay alguna situación, qué sé yo, de conducta o algo por el estilo Si desde hace varios días, él está así, él tiene problema, a la familia que salga a explicarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video